Estamos acá en Pico Truncado, donde empezamos a diseñar, a hacer, pintar un mural con la gente de acá de la comunidad. Y es sustentable porque estamos utilizando un tipo de pintura que es ecológica, que es una pintura fotocatalítica, que tiene un componente que se llama grafeno, que lo que hace es absorber el dióxido de carbono y eliminar partículas de oxígeno. Por eso es que decimos que este mural respira. Bueno, y la idea de que sea mural ecológico, sobre todo acá en Pico Truncado, que es la primera ciudad donde se está realizando esta acción, es concientizar, visibilizar sobre la importancia activa de la comunidad, de poder generar un cambio positivo, que sea sostenible. La idea del mural ecológico me parece que es muy importante porque suma para que Pico Truncado sea una ciudad más sostenible y además logró que la comunidad se sume también a participar de esta actividad colectiva. Los elementos se eligieron a través de encuestas que circulaban por las redes y con el taller participativo que se hizo previa a la realización del mural. Espero que se pueda seguir proyectando, que se pueda seguir haciendo y bueno, muchas gracias a todos por esta increíble innovación que se está viendo. Creo que nadie ha escuchado sobre este tipo de pintura en la localidad, es algo totalmente nuevo. Tiene mucho de truncado este mural, bastante. Nos dio la posibilidad de que entre todos pongamos a aportar un poquito de cada idea y así poder armar algo un poco más truncadense, ¿no? Así que eso yo creo que es una de las cosas más importantes, además de que se pudo incorporar a gente de distintas edades, adolescentes, adultos. La participación con los chicos fue muy linda y fue, la verdad que asistieron todos. Lo disfrutamos un montón, la clase teórica, que nos sirvió un montón los tips. Y para seguir trabajando, ¿no? Porque tenemos proyectos con los chicos de la escuela, de seguir trabajando con muralismo. Y estos talleres son muy importantes para aprender. ¡Gracias! 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 Gracias.